Perfecto, porque quería hablar precisamente de esto. Francisco, esta noticia nos habla de que Francisco, con la Agenda 2030 de la ONU, en lo referente a la educación, el objetivo 4 de la Agenda 2030 de la ONU reza así, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y el punto 7 de este objetivo dice lo siguiente, de aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violenta la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Además, dijo el Papa en este evento, ustedes se han reunido hoy en un acto de esperanza para que los impulsos de odio, divisiones e ignorancia puedan y sean superados a través de una nueva buena onda de oportunidades educativas basadas en la justicia social y en el amor mutuo, dijo el Papa en su mensaje en el encuentro que tuvo lugar en el Vaticano. Bueno, el Papa ya no se esconde que está con la Agenda 2030 clarísimamente, ¿no? Bueno, que está con la Agenda 2030 desde el principio, desde siempre. De hecho, ellos lo pusieron ahí para que hiciera lo que está haciendo, liderar la Agenda 2030, que es absolutamente anticristiana. El tema de sostenible, 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 lo has dicho tres o cuatro veces, es, mira, toda una estrategia de los enemigos de Dios es siempre disfrazarse, disfrazarse, lo dice la palabra de Dios, Satanás se disfraza de ángel de luz. Es decir, lo disfrazan todo de aparente bondad, todo, mucho chao-chao, mucho chao-chao, pero es un lenguaje masónico, vacío, donde todo aparentemente con cosas buenas, aparentemente, aparentemente cosas buenas, pero mira, la Iglesia Católica tiene que defender la doctrina de Jesucristo. Jesucristo es el hijo de Dios hecho hombre y tiene que defender la verdad, la verdad. La ONU y toda esta gente lo que buscan es una verdad consensuada, obviamente consensuada, pero impuesta por ellos al margen de la revelación de Dios. Ellos olvidan, Bergoglio, en este nuevo paradigma que él trae constantemente, habla de nuevos paradigmas, nuevos paradigmas, de nuevos modelos, nuevos ejemplos que a seguir, como si Jesucristo ya estuviera superado. Entonces, olvida el pecado original, algo que Juan Pablo II, en su catecismo, advirtió muy seriamente cuando dijo que ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Bergoglio lidera esta agenda que es anticristiana, que es, bueno, pues, fíjate otras declaraciones que hizo un canal de televisión brasileño. Él dijo, hay que fomentar la educación del encuentro. Nosotros encontramos todos para trabajar por los demás. Si un chico tiene hambre y no tiene educación, estamos hablando de la educación, pues dice Bergoglio, lo que nos debe interesar es que deje de tener hambre y que tenga educación. Si la educación se la dan a los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y que le quiten el hambre. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Ves? Tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que buscar una verdad consensuada, pero que le eduque quien le eduque a eso a él le da igual. Eso no lo puede decir un papa. ¿Y por qué lo dice? Porque no es papa. Él no puede confirmar en la fe. No puede. Sencillamente porque no tiene el carisma para ello y porque no está puesto ahí para eso.